Exnovia demanda a Bad Bunny por 40 millones de dólares, esa es la razón. Ante las autoridades de Puerto Rico, hay una demanda de Carlis de la Cruz Hernández, una exnovia de Benito en 2011, cuando este todavía no era famoso. Fue en 2015, cuando él le pidió que grabara la frase Bad Bunny Baby. Dicho fragmento con la voz de la mujer se volvió parte de la canción Pati, y posteriormente fue incluido en el tema 2016, lo que no le pareció a Carlis, debido a que el audio fue utilizado sin su permiso, y violaron los derechos de autor. Bad Bunny Baby De acuerdo con el portal Noticel, los representantes legales de Bad Bunny le pidieron a Carlis que firmara un acuerdo para entregar los derechos de la grabación, e incluso le ofrecieron 20 mil dólares. La denuncia de Carlis de la Cruz en contra del Conejo Malo se dio por violación de derechos de imagen, derechos morales de autor, daños y perjuicios, por la utilización de la frase Bad Bunny Baby. Por ello, la expareja de Benito busca la indemnización de al menos 40 millones de dólares. Además de excluir su nombre de las obras artísticas creadas, los demandados utilizaron la voz distinguible de la demandante sin su consentimiento, para canciones, discos, promociones, conciertos en el mundo entero y plataformas sociales y musicales, televisión y radio, lo que la demandante considera explotación comercial de su voz, de su identidad sin su consentimiento, en todas las facetas del negocio de la música alrededor del mundo. Durante ese tiempo, estos nunca hablaron sobre la utilización de la voz de la demandante en la canción Pati, refiere a la demanda.